Hola, ¿qué tal? Buenas noches, cena de empresa, ¿no? Sí, cena de Navidad, de mañana sed. ¿Qué año más bueno que has tenido? La verdad que sí, con las motos hemos estado ahí a tope, así que muy bien, muchos éxitos de españoles, así que muy contentos de haber podido contarlos. ¿Ahora a descansar en Navidades? Sí, me voy mañana a mi tierra, así que con mi familia y a disfrutar un poco de las vacaciones. ¿Qué le pides al Año Nuevo, Lara? Mucha salud y al menos que sea mínimamente tan bueno como este, de verdad que ha sido un muy buen año. Te vemos con una sonrisa en los labios, yo no sé si has visto la revista esta semana, se te relaciona con Ángel Martín, es una sorpresa. Bueno, no te voy a contestar a eso, pero bueno, muchas gracias, felices fiestas a vosotros también. Si pides salud, no pides amor, es que ya lo tienes, ¿no? No, en realidad pido salud, porque creo que con salud lo demás se puede conseguir y viene solo, así que en realidad es eso. También se habla mucho de una posible vuelta con Sergio Ramos, yo no sé qué tienes que decir. No tengo nada que decir, muchas gracias, felices fiestas. Igualmente, gracias. Que tengas buena noche, chao. Gracias. 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 Gracias por ver el video.